Vecinos de la colonia Bugambilias reportaron a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, donde muestran preocupación debido a que desde hace más de un mes está una fuga de agua potable entre la calle Clavel y la calle Bugambilias. Dicha fuga ha descendido hasta por seis cuadras, en las cuales se observó que las calles ya tienen una gruesa capa de lama, lo cual es un riesgo de resbalarse para las personas. Incluso también es un riesgo para los vehículos, ya que son calles que están en picada. Asimismo, el agua que baja por la calle Riviera de los Camarones se estanca y provoca charcos, que cuando pasan vehículos por ahí salpican a los peatones. Cabe señalar que la fuga se encuentra en media calle y al lado se encuentra un jardín de niños cerca, donde los principales angustiados son padres y madres de familia, ya que deben caminar con sus niños entre agua lodosa y lama. Vecinos comentaron que ya hicieron el reporte correspondiente hacia Palva y Arta, pero no han tenido respuesta alguna y nadie ha ido a resolver la problemática. Mencionaron también que es una pena ver cómo se desperdicia agua potable, siendo que hay hogares que carecen de ella. Piden a las autoridades, den pronta solución, ya que el agua es un recurso importante que debe ser prioridad. Con imágenes e información de Ixia Rodríguez, CPS Noticias.